Hola a todos, les habla la licenciada Noemi Pérez de Ballén del Área de Humanidades, Letras y Artes del programa Historia. En esta oportunidad nos reúne el tema sobre los protagonistas de la campaña de Carabobo y en especial quiero hablar sobre el papel destacado de Rafael Unbrutaneta y de otro importante prócer independentista como lo fue José Laurencio Silva. Para dar inicio pues como antecedente de lo que fue este escenario bélico en Venezuela de gran importancia hasta hoy, saben pues todos que esto se produce el 24 de junio de 1821. En la llanura de Carabobo, en donde se enfrentan dos bandos, en donde Bolívar también confía a la jefatura de las divisiones APAES, Sedeños y Plaza. Y Marinho en ese escenario es jefe del Estado Mayor. Mientras tanto, el Libertador también planifica la reunión de su ejército con los de PAES y URTANETA en el centro del país. Estos se movilizan y en un mes reúnen todas las tropas, desde San Carlos y otras regiones llaneras. La región donde se libre la batalla de Carabobo es una pequeña llanura, bordeada al norte y al oeste por numerosas colinas y cerros. Al suroeste de la ciudad de Valencia, en Venezuela, Estado Carabobo. Al norte va la quebrada de las manzanas y la de Carabobo. Quiera nombre el campo, bajo de la montaña del lado de la colina Chaparraga. Aquí en este escenario de destacada participación, bueno, hay muchos nombres destacados, por supuesto, Valga, La Redunancia. Pero vamos a hablar sobre Rafael de Graneta. Hay dos versiones sobre el papel que jugó este prócero independentista. La primera versión dice que él combatió con Bolívar en la primera batalla de Carabobo. Y obtenida la victoria se ocupó de la persecución de los vencidos, cuando se produjo la Batalla de la Cuerva, en la cual fue derrotado Bolívar por José Tomás Bobes. Urdaneta emprendió la retirada hacia Nueva Granada, perseguido por las tropas de Calzada. En Tunja, puso a sus tropas a la orden de Bolívar, quien desde Carúpano había emigrado hasta Grito. Con Bolívar operó en Santa Fe de Bogotá, contra Manuel Bernardo Álvarez. Y como resultado de esta acción, fue ascendido al general de división el 5 de enero de 1815. Esta otra versión que dice que el general Rafael Urganeta no participó en la batalla de Carabobo, y fueron órdenes directas de Bolívar, dado el grado de agotamiento de sus tropas. Sin embargo, el 17 de julio de 1821, fue ascendido al general en jefe de los ejércitos de Colombia, en donde Venezuela para 1821 ya era parte de la Gran Colombia. En su petición de ascenso, Simón Bolívar escribió de Urdaneta. Los importantes servicios que el señor general de división Rafael Urganeta ha prestado a la República en esta campaña, completando la libertad de las provincias de Nueva Caigo y Coro, le hacen alrededor al inmediato ascenso al general en jefe de los ejércitos de Colombia. Mediante todo este recorrido, el ascenso a Urganeta fue nombrado como jefe militar del Zulia y las provincias de Maracaibo, Trujillo y Mérida. Posterior a todo esto, de papel, de gran connotación para nuestro país y de gran trascendencia, porque hasta hoy hablamos de Rafael Urdaneta como ese hombre aguerrido, combatiente, fiel, leal al libertador Simón Bolívar. Durante el viaje, él hizo escala en Londres y allí se sometió a un examen médico. Esto fue posterior a todas sus luchas. Pues él ya venía con viejas dolencias y los facultativos le indicaron la necesidad de una intervención quirúrgica, pero Urganeta, deseoso de llegar y llevar a feliz término a la comisión que le condujo a Europa, aplazó el tratamiento y partió para París. En esta ciudad se agravó y después de varios días en cama, falleció. Falleció. Había sido distinguido con la Orden de los Libertadores de Venezuela. Su actuación guerrera puede resumirse así. Estuvo presente en 26 batallas, 9 sitios y 2 asaltos a fortalezas. Hoy en día sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 16 de mayo de 1876. También destacaremos otro nombre y hombre de gran relevancia histórica en esta gesta emancipadora. Y hablaremos de José Laurencio Sintal, el juez general en reje del ejército de Venezuela en la guerra de la independencia y los años occidentes. Participó en 17 batallas y combates mínimos durante la fecha emancipadora. En 1810 se enrola en el batallón número 9 del primario, con el empleo de su pendiente de milicias. Ese mismo año, bajo las órdenes del brigadier Francisco Rodríguez del Toro, participa en la campaña de coro. Terminada esta campaña, Silva queda en guarnición entre Baragua y Suplisito. En 1811, con el general Francisco de Miranda, toma parte en las acciones para reducir la disidencia realista de Valencia. Tras la pérdida de la Primera República, Silva se tiene que ocultar en los bosques del Huarico y Copeles, donde lleva a cabo actividades de gatillas. En 1813, cuando Simón Bolívar pasa por San Carlos, decide unirse al ejército libertador con un escuadrón de caballería. El 31 de julio de 1813, combate en la Batalla de Tahuanes. Entre ese año y 1814, participa en casi todas las acciones tácticas libradas en ese lunes. Por este tiempo, se une al general José Antonio Páez en el Acu y toma parte en hechos de armas que acontecen en aquel teatro de operaciones, así como en los que se llevan a cabo en la campaña del centro, en 1818. Después de la Batalla de Calabozo, es ascendido al Teniente Coronel. En 1819, actúa en la Campaña de Apu y allí permanece al lado de Pax, mientras Bolívar desarrolla su ofensiva en Nueva Granada. En 1821, recibe el despacho de Coronel después de su actuación en la Campaña de Calabozo. Con Bolívar, marcha ese año al sur y combate en el Batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822. Luego de un año en Guayaquil, Quito, sigue con Bolívar hacia Perú, donde toma parte en la Campaña de Libertadores. El 6 de septiembre de 1834, combate en Junín y el 9 de diciembre de 1824 en Nueva Granada. En esta acción, recibió tres lanzazos, por lo que fue ascendido a General de Ligado. El 7 de marzo de 1855, es ascendido a General de Ligado. En 1859, combate a los federalistas en el occidente de Venezuela. Y ese mismo año, después de algunos enfrentamientos con Ezequiel Zamora, en Barinas y Portuguesa, renuncia al cargo militar que desempeñaba. Luego de esto, trabaja en algunos empleos de equipo administrativo, hasta que decide retirarse de manera definitiva a la vida privada y se residencia en Valencia. Hoy en día, sus restos están en el Panteón Nacional desde el 16 de diciembre de 1942. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!